El aula Cepsa de la Casa Natal de Juan Ramón fue ayer escenario de la presentación del último poemario donubense Enrique Zumalave, La lluvia o la mañana, un trabajo con el que este autor que alterna la creación literaria con la docencia en el Colegio Zenobia nos invita a beber de su copa llena hasta el borde de sentimientos y humanidad. La concejala de cultura Lourdes Garrido destacó en su bienvenida la humildad y la pasión que Enrique ha puesto en esta obra que nos permiten afirmar que nos encontramos ante un poeta pleno de verdad y de belleza agradeciéndole también el magnífico trabajo docente que realiza con los niños y niñas del Colegio Zenobia. El escritor y editor David Salguero intervino también en el acto presentándonos a un poeta que sigue teniendo muy presentes sus vivencias de infante y adolescente épocas en las que de la mano de su madre y de algunos de sus profesores comenzó a aficionarse a la literatura. El poemario presentado ayer en Moguer, La lluvia o la mañana, nace tras tres años de preparación y ha sido editado también como el primero por Siltola, mostrándonos ya a un poeta maduro al que muchos consideran como uno de los autores de referencia de su generación. En La lluvia o la mañana, Enrique Zumalave realiza un sencillo y transparente ejercicio de humildad, de admiración y recuerdo sin pretender otra cosa con sus versos que calentar tibiamente el corazón del lector para que éste, sin sobresalto pero con ternura, le acompañe en el descubrimiento permanente de su yo y de su relación con los otros y con el mundo que los rodea.